Voy a hacer un enlace ahora con nuestro jefe de información Germán Campos. Germán, estoy atónito, triste, dolido por la noticia que vas a compartir. Y mucho le estamos, Iván, te saludo en esta tarde. Evidentemente triste para los comunicadores poblanos y para, en términos generales, el auditorio. Tenemos confirmación de dos fuentes cercanas, pues prácticamente, que nos confirman el hecho. El, bueno, pues el conductor de Radio Poblana, Javier López Díaz, habría fallecido este día. Todavía las causas no se encuentran claras. No quisiera adelantar alguna situación de la causa de la muerte. Se habla, pues prácticamente, de que algo muy grave sucedió por la mañana con él. Y bueno, pues la confirmación de dos fuentes cercanas, bueno, pues nos indican que Javier López Díaz falleció este día. Hay que recordar que Javier, Javier López Díaz, Javier como lo conocíamos muchos, bueno, pues prácticamente marcó una época en la radio poblana. Durante décadas, bueno, pues con, pues todo su, pues hay que decirlo, con su talento y con su voz peculiar, bueno, pues marcaba, pues evidentemente, pues el primer noticiero de la radio en Puebla. Por las mañanas había que también, en algún momento lo presumía, que él había inventado los reportes, pues de Twitter, antes de los reportes, antes de que existiera el Twitter. Evidentemente esto con los radares informativos que, pues todo el mundo ha escuchado en las diferentes estaciones que existen. Hay que hablarlo, pues en todos sus términos, es una gran pena, es un dolor, es una tristeza, pues informar esto, el fallecimiento del director, amigo, colega, Javier López Díaz. Esto, bueno, pues evidentemente nos cae a todos de sorpresa. Javier, hoy en la mañana, todavía mucho lo escuchamos por la mañana, conduciendo su programa, como lo hacía, pues desde hace décadas, Iván, y bueno, pues nos encontramos con esta sorpresa. La verdad es que esto, la versión de su muerte comenzó a circular, pues hace ya aproximadamente una hora. Sin embargo, bueno, pues ya fue poco a poco que las fuentes cercanas a él confirman esta situación. Es una pena, es una pena sobre todo porque parece, y bueno, es cierto, se pierde un personaje en el, digamos, en la vida informativa de Puebla. Alguien que marcaba agenda, también hay que reconocerlo, y el trabajo que realizó, bueno, pues prácticamente todos en el medio lo conocemos, pero también en Puebla. Su voz es, pues me parece que inconfundible, o era inconfundible, así que bueno, pues vendrán tiempos distintos en la radio de Puebla, porque bueno, pues durante mucho tiempo, Javier, como todos lo sabemos, marcó una pauta, y marcó una pauta muy importante, Iván. Estoy atónito, adolorido, y lo digo porque Javier fue un gran amigo personal. Hoy en la mañana, aún hoy en la mañana, lo escuché en el arranque de su espacio como lo hacía todas las mañanas, Germán. Lo escuché animado, lo escuché como siempre, con ese entusiasmo de salir e informar, y hay que decirlo claramente, de liderar la opinión pública en la radio de este estado y de varios estados a la redonda. No tengo palabras en este momento más que expresar a nombre de esta empresa, a nombre de Arturo, Arturo Luna, gran amigo también, por supuesto, amigo de Javier, a nombre de todo el equipo, de todos los que hacemos noticias en el estado, estoy cierto de ello, a la esposa de Javier y a su hija, nuestro profundo pésame por esta terrible noticia, que en lo personal a mí me deja descontrolado. Me negaba, y lo debo decir, me negaba a reconocer y a aceptar esta información que me llegó hace un rato, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Javier, como lo dices tú, un referente del periodismo, yo me atrevo a decir, a nivel nacional, Javier deja una huella muy difícil de olvidar, de hecho, inolvidable, se lo digo así, inolvidable porque solo muere aquello que se olvida, y en el caso de Javier, querido Javier, eso no va a pasar, no va a pasar contigo. Javier, muy dolidos, consternados, en vivo, informándole y confirmándole con mucha tristeza y con mucha rabia esto que estamos confirmando, esto que estamos transmitiendo. Querido Germán. Iván, y sin duda, nos impresiona sobre todo, lo escuchamos hoy en la mañana, la realidad es que, digamos que los medios informativos, Javier siempre marcó una referencia, y sería mentiroso decir que nadie, o que no todos lo monitoreábamos, como decimos, en términos de la comunicación, todo el mundo estábamos pendiente de lo que decía Javier por las mañanas, y evidentemente esto nos sorprende a todos. Hoy en la mañana lo escuchábamos al inicio de su noticiario, evidentemente nada aparentaba algo mal con él, sin embargo, bueno, pues las versiones que ya tenemos nos confirman alguna situación de salud. La verdad es que no quisiera abundar en ese punto, sobre todo porque, bueno, pues evidentemente habrá que esperar la confirmación de las causas del lamentable fallecimiento de Javier López Díaz. La verdad es que sí, un referente, él supo transformarse prácticamente desde lo que venía haciendo en radio, meterse e ir a hacer, pues también marcar, pues digamos, la pauta, marcar el trabajo, el trabajo que se realizaba por las redes sociales, hacía un trabajo de manera muy, digamos, audaz, y bueno, pues sí, la verdad es que cuesta mucho trabajo entender o comprender, incluso creer. Aceptar, aceptar, Germán. Sí, quienes lo conocíamos, pues prácticamente, me parece muy complicado, Iván y seguramente lo compartes y lo compartirán diferentes compañeros y lo convertirá también en el auditorio. Esta noticia, pues evidentemente, es muy complicada de decir, prácticamente, pues muchos teníamos hasta 20 años o más de conocer a Javier y la verdad es que en lo personal me sorprende muchísimo, perdón que hable en primera persona, sin embargo, pues como tú lo mencionabas, ¿no?, quienes lo conocíamos, bueno, pues evidentemente sabíamos también de su don de gente, pero también además de lo profesional que era. Déjame compartir, por favor, y productora, tú me indicas, Tere, cómo estamos en tiempos, pero es inevitable compartir y además quiero hacerlo públicamente. El extraordinario ser humano, ser humano, más allá de un periodista reconocido, un hombre que revolucionó la manera de comunicarse entre un auditorio y un medio de comunicación, eso es incuestionable, esa es una enseñanza que nos deja Javier a todos los comunicadores, pero el extraordinario ser humano que siempre fue Javier para sus compañeros y sobre todo para sus amigos, me cuento entre ellos, un hombre que con su formación profesional, no como comunicador, sino como psicólogo, supo escuchar siempre a sus amigos, me cuento entre ellos, supo darnos consejos desde el plano de la amistad, incluso sabiendo que buscábamos finalmente el mismo rating y todos, todos por lo menos los que estuvimos en torno de él, cerca de él como amigos, comprendíamos, sabíamos que él era la pauta y que era el referente de la radio en Puebla, incuestionable, profundo dolor, lo que esta tarde me invade y lamento compartirlo así abiertamente con usted, pero esta es la realidad que hoy estoy experimentando y estoy seguro que muchos, me imagino su auditorio, también. Iván, y mencionar también que él era un extraordinario conversador, sobre todo cuando explicaba y tanto al aire como en persona, explicaba sus viajes, explicaba pues prácticamente o relataba algo, hacía algún tipo de crónica, era muy entretenido escuchar a Javier en esa parte, tanto en lo personal como al aire, cómo platicaba las cosas, cómo hacía digerible la plática, los puntos que trataba, y la verdad es que sí, sí, sí sorprende muchísimo, la realidad es que nosotros también, al momento de que llega la información a la mesa, a la mesa, pues sí, de información de Televisa, bueno, pues empieza a, pues la negativa en primera instancia, tratar de descartar, porque, bueno, pues evidentemente estamos hablando de un personaje que marcaba, pues, como lo decíamos, la radio en Puebla, y esta situación, bueno, pues como pasa con otros personajes, muchas veces se va en falto, una, la segunda confirmación, bueno, pues ya nos cayó como un balde de agua fría, hay que decirlo, bueno, pues hoy la radio poblana, y en términos generales, me parece que Puebla tiene una pérdida importante, me parece que la voz más escuchada en la radio en Puebla en la actualidad, y bueno, pues eso sin faltar, evidentemente, el respeto a los compañeros que hacen radio por las mañanas, pero sí, la realidad es que Javier tenía esa peculiaridad, tenía una gran parte del auditorio, y como te imaginas, bueno, pues empiezan las condolencias y demás en redes sociales, Iván. Sí, y con profundo dolor, mire, le comparto, en la cuenta de mi querido amigo Javier López Díaz, en la cuenta se lee, con gran pena, dolor y tristeza, informamos que el día de hoy falleció nuestro director, amigo y colega Javier López Díaz, todos en la casa radiofónica, 5 Radio, estamos de luto, y que sin duda, y yo me atrevo a decir que una muy buena parte de esta sociedad, también, también porque Javier logró hacer una comunión, Javier no informaba, y yo se lo dije muchas veces, tenía el don de comunicar, tenía el don de transmitir, y eso no es un asunto sencillo en este negocio. Coral Cañedo, querida Coral, lamento profundamente tu pérdida también, a los hijos de Coral, por supuesto, tremendo golpe, tremendo golpe a la comunicación y a los amigos, yo insisto en esta parte personal, en la que, pues no me resta más que decir en este momento irreparable, profunda pérdida, para Puebla, para la comunicación y para la familia, los amigos, claro, de nuestro querido Javier. Pues finalmente, Iván, al mencionar, efectivamente, y al ser extensiva, las condolencias para su familia, para su esposa, para su hija, evidentemente es una pérdida para Puebla, pero evidentemente la primera pérdida es para su familia, para la señora Coral, como tú lo mencionas, y sí, la realidad es que, como conocidos, como amigos, como auditorio, estamos conmocionados, evidentemente el abrazo más solidario sería para su esposa, para su hija, que evidentemente, pues ante lo inesperado de esta situación estarían, bueno, pues viviendo probablemente el peor momento de su vida. Sí, sin duda alguna, y desde estos estudios, desde esta señal, desde estos micrófonos, Germán, a nombre de todo el equipo, a nombre de Gerardo Ollán, porque también fue un gran amigo de Javier, a nombre de todos los que configuramos y hacemos posible esta transmisión y este canal, enviamos un fraterno saludo y un abrazo muy cariñoso, muy respetuoso a Cinco Radio, ya dije, a la esposa de Javier, a quien le guardo un gran cariño también, a su hija, lamentamos profundamente esta noticia, lamento, de verdad, profundamente informarle esto, que nunca me imaginé, nunca me imaginé, tener que decírselo a usted en vivo, nunca. Lamentamos ello y yo solamente subrayaría, estimado Germán y amigos del auditorio, solo muere aquello que se olvida, solo muere aquello que se olvida, no te vamos a olvidar, Javier. Gracias por tanto, querido amigo. Pues una pena, Iván, una pena y bueno, pues finalmente reiterar las condolencias, como tú mencionas, a la señora Coral, también a la esposa, a su hija y bueno, pues finalmente sí, evidentemente, muy difícilmente, me parece que nunca podría ser olvidado Javier López Díaz. Que descansen paz. Gracias por tu reporte y gracias por tu profesionalismo, Germán. Déjeme ir a una pausa, por favor, a una pausa publicitaria. Yo regreso con más información.